Dios le bendiga querido amigo y hermano que me escuchan, esta es su hermana Sara Ramírez con la oración de la mañana. Vamos a orar para interceder uno minuto para que nos unamos en comunión, adorando y exaltando al Señor y poniendo, exponiendo sobre Él nuestra carga y pidiéndole a Él, poniendo nuestro problema delante de su presencia para que Él sea quien lo resuelva en su gran misericordia y su amor infinito que tiene para cada uno de nosotros. Padre en el nombre de Jesús de Nazaret venimos delante de tu presencia adorándote, glorificándote, honrándote, dándote gloria y honra en esta preciosa madrugada, en este día tan precioso que tú hiciste, porque todos los días lo hiciste tú, todos los días son días preciosos, porque tú nos das la fortaleza, tú nos das la fuerza, tú nos das la sabiduría y la inteligencia para afrontar cada día. Tú dices que no nos afanemos, porque cada día trae su propio afán. Y en esta hora nosotros te pedimos, Dios Espíritu Santo, que nos guíe, que tú repare el daño que ha hecho el enemigo en esos corazones, que se sienten abatidos, deprimidos, que ya no tienen fuerza para seguir adelante porque el enemigo le ha dado con todo. Y uno se siente bien triste verdaderamente cuando eso pasa. Uno se siente que ya está solo, que ya no tiene, no hay solución a los problemas, pero sí hay solución, porque para Dios no hay nada imposible. Los problemas tienen solución, cualquiera que sea, porque Dios nos da la sabiduría y la inteligencia a través de su Santo Espíritu para que nosotros podamos vencer los obstáculos que se nos presentan cada día. Mira los que están enfermos, mira los que están acongojados, mira los que están, que ya los han desahuciado de los médicos, Señor. Para ti no hay nada imposible, la palabra imposible no existe. Señor, envió la palabra de sanidad donde tenga que llegar. Padre, mira ese hermano que necesita que su hijo está enfermo. Padre, enviamos la palabra de sanidad, Padre Santo, que tú lo levantes de esa cama, Padre, que lo que es más difícil es cuando uno ve a un hijo de uno postrado, uno quiere verlo saltando, brincando, porque sabe que están en salud. Pero cuando están en una cama, uno se siente triste porque uno sabe que verdaderamente están enfermos. Y yo te pido, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús, que es tu voluntad, Señor Padre, que tú lo levantes a ese niño, Padre, y todos los que están enfermos, Señor Padre Santo. Mira a nuestra hermana María Ramírez, Señor Padre, que pide también fortaleza, Señor, porque los embastes del enemigo son demasiado fuertes. Yo te pido por ella, Padre, para que tú, Señor Padre, la guíes. Pedimos ángeles alrededor de ella, Padre Santo, de día y de noche, para que tú la fortalezcas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Señor Padre Santo, también te pido por mi querida madre, Padre Santo. Pon ángeles alrededor de su hogar, Padre, ayúdala a seguir adelante, Señor. Y a nosotros también, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pedimos, Señor, por el hermano, por el amigo, Señor Padre Santo, Facundo López. También, Padre, pedimos sanidad por él, Señor Padre, que tiene una alergia, Señor, en su cuerpo, Padre. Enviamos la palabra de sanidad y desatamos salvación sobre él. Lo ligamos al cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias. Seguimos orando más adelante por los otros hermanos que están pidiendo oración. Gracias, Padre, por esta misericordia. Vamos a poner un poco de alabanza ahora. Esta es la hermana Digna Ramírez con su alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, santo sea Jesús, alabanza al Rey que vive este Cristo. Y en la mente está llamando, puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ven enfo de mí. Seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes. Salvador, seguir te quiero, donde quieras vierte seguiré. Yo te seguiré en el huerto, por la vía dolorosa. Y con mi alma tan gozosa, seguiré contigo, mi Jesús. Sufriré por ti, maestro, no me faltarán tus manos. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes. Salvador, seguir te quiero, donde quieras vierte seguiré. Yo te seguiré en el huerto, por la vía dolorosa. Y con mi alma tan gozosa, sufriré contigo, mi Jesús. Seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes. Salvador, seguir te quiero, donde quieras vierte seguiré. Me dará tu plena gracia, yo veré tu eterna gloria. Contaré la antigua historia, y por siempre tú me guiarás. Seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes. Salvador, seguir te quiero, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, maestro, no me faltarán tus manos. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré, no tú me guíes, seguiré, no tú me guíes. Salvador, seguir te quiero, donde quiera vierte seguiré. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahí teníamos la hermana Dina Ramírez con su, con la alabanza. Gloria a Dios santo, qué bello, qué bello elabar a Dios en esta madrugada, qué bello. Vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en Isaías 53, 7. La palabra de Dios, vamos a leerlo desde el 6. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, heria, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Alabanza al Rey. Aquí ya vemos que Isaías estaba profetizando del Mesías. Que amor era tenía que padecer, bendito Dios, Señor Jesucristo, para salvarnos a nosotros. Solamente por él tenemos salvación. Solamente por él tenemos acceso al Padre, como yo había dicho anteriormente. Porque solamente por él es que tenemos salvación. Y el Señor quiso poner en él todo el pecado del mundo, de la humanidad. Porque por medio de Adán y Eva, nuestro primero Padre, por el pecado de ellos, tuvimos nosotros, tuvo que el Señor Jesucristo venir a rescatarnos. Si él nos no había rescatado, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad ninguna de tener acceso al Padre. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos aquí que el Señor trajo salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y como dice aquí en Isaías 52, 10, dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, más claro de ahí no canta un gallo, querido amigo y hermano que me escuchan en esta madrugada. Señor Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Dio lo mejor de su vida. Dios quiso darnos lo mejor de él. Quiso regalarnos a su Hijo. Quiso regalarnos su vida para que nosotros tengamos vida a través de él. Gloria a Dios, aleluya. Y para que nosotros podamos morar, como decía la alabanza, que moremos con él, podamos morar con él, podemos vivir la eternidad por él. Y por eso es que nosotros no le tememos a la muerte, porque sabemos que después de la muerte, después que nosotros dejemos este mundo, hay vida. Hay alegría, hay abundancia, hay gozo, hay paz, porque dice el Señor que aquí los padecimientos que estamos padeciendo ahora ya no lo vamos a padecer cuando estemos delante del Señor Jesucristo en la nueva Jerusalén. Estamos gozosos. Por eso el apóstol Pablo decía, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque ya el Señor lo avergonzó cuando bajó al tercer día, bajó y le quitó la llave a la muerte. Eso quiere dejar dicho, le quitó el poderío que tenía. Ya ahora nosotros podemos decir que nosotros estamos salvos y que cuando dejemos este cuerpo, dejamos esta vida, partamos, dormamos, ya no estamos solos, sino que vamos a gozar. Vamos a estar en una perpetua paz, alabanza al Rey, gozándonos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ese que tuvo tanto amor para con nosotros, porque nos quiso, nos amó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, nos amó. Él quería que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y tener acceso a la nueva Jerusalén, ya que por nuestro primero Padre perdimos esa oportunidad. Alabado sea su nombre. Entonces, yo en este día, en esta mañana, lo único que te puedo decir, así como dice, que la salvación de Dios se extendió por todas las tierras, por los confines de la tierra. Eso quiere dejar dicho, por todo el mundo. El Señor nos salvó y esta salvación se le otorga a todo el que la quiera. Es gratis, es gratis cuando tú, para tú venir al Señor Jesucristo. Es gratis para tú servirle, pero tú tienes que pagar un precio porque tú tienes que despojarte de todo. Ya tú no puedes decir, bueno, yo no lo voy a dejar porque yo tengo muchas posesiones. El Señor no te dice a ti que deje todas las posesiones, sino que no te aferre a ella. Porque así como tú tienes, también lo puedes perder. Pero cuando tú lo pierdas, no te va a volver loco, no te va a quedar un disparo. ¿Por qué? Porque el Señor, a través del Señor, tú la puedes volver a recuperar. El Señor te dice aquí que Él te dio todo lo bueno de Él. Y si Él te ama y el Señor te trata como hijo, te va a corregir. Y dice que si tú aceptas la disciplina del Señor, entonces Él te trata como hijo. De lo contrario, no te va a tratar como hijo, no te quiere. Porque tú no aceptaste la disciplina y todo lo que Dios quiere lo disciplina. Así como un buen padre disciplina a su hijo. El Señor te ama y te dice en esta preciosa mañana, yo estoy aquí y te estoy oyendo. Yo abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y entres. Para yo tener una colonia contigo y tú una colonia conmigo. Para yo darte a conocer los tesoros y los secretos del reino. Gloria a Dios, aleluya. Dios es un Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Solamente hay uno, se llama el Señor Jesucristo de Nazaret. El Señor mismo que murió, lo martirizaron, lo masacraron, hicieron con Él como ellos quisieron, solamente por amor a nosotros. El Señor nos dio prueba de su amor y nos sigue dando prueba porque Él pagó por everybody. Por todavía los que no han nacido, todavía el Señor pagó por ellos. Gloria a Dios, aleluya. Así que esta salvación está extendida a todo el mundo. Dios no dice, no, porque es blanco, porque es prieto, porque es chiquito, porque es feo, porque... No, es a todo el mundo. A toda la raza humana. Dios no tiene color ni distinción de personas. Este evangelio entra tanto al lugar, ah, pobrecito, como al multimillonario, o al billonario, o al trillonario, cualquiera que sea lo ario. El Señor entra también. Gloria a Dios, aleluya. Porque el Señor nos ama. El Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. El Señor quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Mira, aquí en Isaías 53, dice, oye, qué lindo, oye, qué lindo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta retórica. Retórica, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atrativo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alabanza al Rey. Isaías 53, del 1 al 5. Oye, qué hermosura, hermano. Más claro de ahí no lo canta un gallo. Isaías vivió 700 años antes de que el Señor Jesucristo estuviera aquí en la tierra. Que le dice la Biblia pequeña al libro de Isaías, porque es que es una joya el libro de Isaías. Y aquí está profetizando del Mesías, cómo tenía que morir para pagar por el pecado de nosotros. Él fue humillado, él fue menospreciado. Él dice que como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca, aunque él podía decirle al Padre que le mandara una legión de ángeles. Y ellos estaban a la disposición y habían acabado con cualquiera que estuviera ahí, haciéndole daño. Sin embargo, él no abrió su boca, solamente para mostrar su amor por ti y por mí. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, que el Señor te ama con amor indecible, nos ama. Y lo único que quiere él, que tú vengas a él, para él darte consuelo, para él darte una mejor vida, para sacarte de esa vida de sufrimiento y traerte a una vida de paz, a una vida de armonía, a una vida de gozo. Eso no quiere dejar dicho que tú no vas a tener problemas, pero los problemas con el Señor Jesucristo tienen solución. Cualquier problema, no hay un problema grande que el Señor no pueda resolver. ¿Por qué? Porque él es el Dios, el creador del cielo y de la tierra. Dame tu corazón, dale tu corazón y él te va a llenar de gozo, de alegría, de paz, de felicidad. Ah, si es el problema tuyo que eres muy agresivo, el Señor quita esa agresividad y pone mansedumbre en ti y te hace, te enseña a usar esa agresividad, pero contra lo maligno, contra las hechanzas del diablo, contra el diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Tú, el Señor, te digo que hay gente que te van a rechazar porque quizás esa persona que más te gustaba o que tú le gustaba a ella o que eran tu amigo y que eran, ay, yo te amo mucho porque en el mundo se iba de hipocresía. Porque cuando tú vienes a los caminos del Señor, esas personas que son del mundo y que tú comienzas a hablarles de Cristo y una vez te sacan los buques guiándote el amor, que tú decías, ay, te amo, te amo. Pero el Señor, en el Señor sí tú sabes que es verdadero porque el Señor no es hipócrita y si Él te dice que te ama, te lo dice de corazón, te lo dice por medio de palabras, te lo dice por medio de la Escritura, de la Santa Escritura, te lo dice por la alabanza, te lo dice por la naturaleza, te lo dice de toda la manera posible que hay para decirte que Él te ama, que Él nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Cuando el Señor te dice a ti que esa persona no te conviene y quizás tú te enojas y dices, no, pero ¿y cuál es? Es porque el Señor te está guardando. Cuando tú no sabes de lo que el Señor te está guardando, de los sufrimientos del futuro, es mejor que tú esperes la voluntad del Señor porque el Señor sabe lo que hace, el Señor sabe porque hay gente que no le gustan y por eso le sirven a ídolos mudos porque no quieren que le digan, no, esto está mal, esto está bien. Porque ellos quieren que tú, que nadie le digan, que ellos tomen sus decisiones, pero entonces cuando están atravesando por una situación difícil, después que tomaron su decisión mala, entonces después quieren que el Señor se lo resuelva y después dicen, no, porque ¿qué Dios es este? Pero tú fuiste que tomaste tu decisión, tú viene al Señor, Él te perdona, te restaura, pero tú vas a pagar las consecuencias de lo que tú hiciste, de la decisión que tú tomaste. Esto no te lo va a quitar nadie. Oh, gloria a Dios, aleluya. Entonces, por eso que el Señor te dice, ven a mí, pon tu carga sobre mí y yo te voy a dar lo que tú necesitas, voy a remover esa carga de ti, gloria a Dios, aleluya, y te voy a dar una vida, una vida, tú vas a vivir una vida de separación para mí, una vida de santidad para mí, y tú vas a exaltar mi nombre y vas a hablar de mi reino, que es un reino diferente al mundo, es un reino diferente a lo que el mundo profesa, el mundo profesa la carnalidad, todo lo que es carnal lo quiere el cuerpo, la carne, lo quiere el mundo, pero cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que vivir una vida separada para Él, no quiere dejar dicho que no vamos a hacer que estar del mundo, porque entonces, ¿a dónde nos vamos a encontrar? ¿Abajo del mar? No, sino que vamos a estar aquí, pero ya no vamos a estar con los frecuentando esos lugares que antes nosotros frecuentábamos, donde había cerveza, donde había alcohol, donde había cigarrillos, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el Señor quiere que nosotros guardemos nuestro cuerpo bien, santo, que nos purifiquemos, ¿para qué? Para que vivamos una vida en paz, Él pagó por nuestra paz, dice aquí que fue molido, fue molido por nuestro pecado, sufrió nuestros dolores, lo que el Señor te hace es que te quita todos esos dolores, todos esos sufrimientos, toda esa agonía, te da una nueva identidad, para que tú dejes el pasado atrás, y para que tú comiences una vida nueva, dice las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, pero cuando el Señor nos, cuando venimos a los caminos del Señor, el Señor nos dice, tú tienes que confiar en mí, tú tienes que dejar tu vida en mis manos, y yo voy a darte lo mejor, ¿para qué? Para que tú vives una vida de paz, de amor, de felicidad, de gozo, de abundancia, gloria a Dios, aleluya, para que tú te goces con el ser amado, con tus hijos, con tus familias, pero tú tienes que hacer una decisión, tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que decir a quién le voy a servir, quiero estar con el Señor, quiero vivir para Él, quiero estar siempre buscando su presencia, pues tengo que alejarme de quizás amigos, amistades, que no van a ser convenientes para mí, porque quizás yo le esté hablando de Dios, pero ellos me van a hablar de otras cosas, me van a hablar de las fiestas que tuvieron anoche, me van a hablar con la mujer que se acotaron, o al hombre que se acotó, me van a decir cuántas cervezas se bebieron, cuántos cigarros se fumaron, entonces eso no me va a hacer bien a mí, porque yo quiero, ya yo tengo otro camino, y quiero vivir para Él, entonces el Señor dice que Él pagó por todos nuestros dolores, que fue aceptado, hasta abatido fue, fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestro pecado, el pecado más grande que tú puedas cometer, cuando tú vienes al Señor Jesucristo, el Señor los convierte en blanca lana, el Señor te da una nueva identidad, una identidad, tú tienes que arrancar el pasado y echarlo al fondo, porque eso es lo que hace el Señor, Él coge tu vida pasada, tu vida presente, y la arranca de ti, y la tira al fondo del mal, para qué, para que yo viva una nueva identidad, una nueva vida al Señor, una vida gozosa, una vida que yo sé que va a venir problema, porque hay obstáculos, estamos viviendo en un mundo caído, pero va a haber solución, Dios tiene solución al problema, lo único que el Señor te está diciendo aquí, que ponga tu mirada en Él, que tú tienes que confesarlo a Él, para tú gozar de todos estos beneficios que dice aquí, que Él sufrió nuestros dolores, sufrió nuestra enfermedad, eso quiere dejar dicho, que Él arranca ese dolor de nuestra vida, y también las enfermedades, no hay enfermedades que el Señor no pueda curar, al Señor le dieron 39 latigazos, y eso representa las 39 enfermedades de la vida, y por haber que hay en el mundo, lo que es que esas enfermedades traen, ramificación, o sea, una enfermedad trae otra, y otra, y otra, pero hay científicamente hablando 39 tipos de enfermedad, y de ahí se derivan todas las demás, de esas enfermedades, gloria a Dios, algunas le han conseguido la cura, a otras no, no, gloria a Dios, pero Dios tiene el control, Dios tiene el control, para tú vivir una vida de gozo, sin herida, sin pecado, nosotros pecamos todos los días, pero el Señor lo que te está diciendo es, que aunque tu pecado sea rojo como sea, no importa el pecado que tú hayas cometido, porque tú estabas fuera de él, fuera de él, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice Romano 3.23, pero ahora el Señor quiere, que tú vengas al Señor, que tú te acerques a Dios, para que, para que tú goces de toda esta vida gloriosa y hermosa, que el Señor nos da, gloria a Dios, aleluya, para que con su brazo divino, Él nos pueda sostener, gloria a Dios, para que Él, así débil como nosotros somos, nos haga fuerte, a través de su Santo Espíritu, gloria a Dios, para que quite toda la malicia, del pasado, todo pecado generacional, toda maldición generacional, para que la aleje de nosotros, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, no, no, alabanza, gloria a Dios, aleluya, estoy aquí con mi guerrerita, ya son unas mujeres de guerra, aleluya, entonces, el Señor, dice que murió, como pobre, pero fue enterrado, como rico, porque dice, el versículo 9, de Isaías 5.13, dice, se dispuso con los impíos, su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni un engaño, en su boca, o sea, Él pagó, una persona, completamente, inocente, sin cometer, ningún pecado, pagó, por nosotros, para quitar, toda la aflicción, de nosotros, de nuestra vida, para que ya no haya muerte, en nosotros, aunque tú dejes este cuerpo, aquí, en este mundo, pero cuando tú partes de aquí, y vienes una vida, de gozo, donde ya no hay amargura, ni llanto, donde ya no hay pena, ni tristeza, gloria a Dios, eso es lo que dice el Señor, gloria a Dios, santo, fue sujetado, en padecimiento, para que yo no padezca, en demasía, si tú estás padeciendo, en demasía, tú tienes que sacudirte, porque aquí dice, que Él, pagó, por nuestro padecimiento, entonces, quiere dejar dicho, que el enemigo, como tú no sabes usar el poder, que Él se te está otorgando, es lo que te va a suyugar, porque eso es lo que le gusta a Él, suyugarte, y mientras tú no sepas usar tu poder, Él te va a tener suyugada, te va a tener abajo, te va a tener pisada, pero cuando tú digas, mira, el Señor pagó por mi padecimiento, eso no quiere dejar dicho, yo no tengo que sufrir, yo no tengo que padecer en demasía, yo no tengo que padecer de más, así que te va en el nombre de Jesús, Señor, te reprenda, te mando al abismo, donde es tu casa, te echo fuera de mí, te echo fuera de mi vida, te echo fuera de mi familia, te echo fuera de mis generaciones, en el nombre del Señor Jesús, y tú verás lo rápido que Él se va, en el nombre de Jesús, cuando tú comiences, a usar el poder que se te ha otorgado, en Lucas, perdón, 10.19 dice, o doy potestad de hoyar serpiente y escorpión, y sobre toda obra del mal, y nada, oye, y nada os dañará, eso quiere dejar dicho, que Dios te está dando autoridad, sobre lo, Satanás y su demonio, para hoyarlo, para reprenderlo, para reprenderlo, para el miedo, para todas las enfermedades, reprenderlo, echarlo fuera de ti, para tú vivir una vida victoriosa, pero para que llegue esa salvación a ti, para que tú disfrutes de todos estos beneficios, tienes que aceptar al Señor, como dice Isaías 52.10, tienes que aceptar al Señor, cuando tú aceptas a Cristo, como nuestro salvador, personal, entonces tú tienes todos estos beneficios, y si ya tú eres cristiano, y tú no estás disfrutando, de todo este beneficio, ahora te doy, te digo, cariño hermano, que lea Isaías 53, lea lo de Isaías 52 entero, del 1 al 12, y después lea Isaías 53, del 1 al 12, y tú verás todos los beneficios, y tú sigues, leer Isaías 54, ay, ahí está el toque, porque dice, ninguna alma forjada, contra mí prosperará, y tú condenarás toda lengua, que se levante contra mí en juicio, porque es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de él vendrá, ninguna alma, nadie, nadie que venga contra ti, ninguna enfermedad, ninguna mentira, ninguna envidia, ninguna, si, va a pagar un precio, pero un precio que Dios te va a poner, de fidelidad, y cuando vengan los problemas, tú lo que tienes que agarrar, el escudo de la fe, y pelea por esa, con ese escudo, y tú vas a vencer, en el nombre del Señor Jesús, porque quien va a pelear contigo, por ti es Dios, por eso que dice, ninguna alma, ningún demonio, ningún parásito, ninguna miseria, ninguna ecasé, en demasía, porque es una cosa, que uno pasa un proceso, un tiempo, y otra cosa, de que tú sigas, que no consigas ni un centavo, de pavílate, pregúntale al Espíritu Santo, qué es lo que está pasando, y tú verás, que el Señor te va a dar respuesta, y tú vas a poder, echar fuera eso de ti, échalo fuera, átalo y échalo fuera, y desata la abundancia, en cualquier área de tu vida, porque, a veces pensamos que solamente la abundancia, es la riqueza, dinero, pero cuando tú tienes salud, eso es abundancia, tú estás rica, cuando tú tienes, como te digo, tienes salud, tus hijos también, cuando tienes amor, cuando tienes buenas amistades, todo eso es abundancia, no solamente dinero, entonces eso es lo que tú tienes que ver, te damos gracias Espíritu Santo de Dios, yo te honramos y te glorificamos, mira este día tan precioso Señor, mira el hermano que me van a escuchar, y que me están escuchando, en esta hora, yo te pido Señor Padre, que tú abras sus oídos espirituales, que tú limpies Señor sus oídos, pasa el colillo de tu sangre por sus oídos Padre, para que ellos puedan poner por obra Señor Padre, y toca su corazón, toca su corazón Padre, para que ellos puedan aceptarte, y si hay un hermano que está congojado, en esta hora, en esta preciosa mañana, yo te pido Señor Padre celestial, que tú lo ayudes, que tú le des sabiduría, que tú le des entendimiento, que tú Señor Padre Santo, que las cadenas se rompan de su vida, que todo lazo satánico, que ha puesto el enemigo, sean rotos, sean desechos, sean derribados, por el poder de la sangre de Cristo, aleluya, Señor, que ellos te den más de ti, para tú llenar su vida de gozo, de paz, de alegría, de armonía, de fidelidad, y de felicidad, te damos gracias Señor Padre Santo, ahora te pido, amigos, que si tú quieres aceptar a Cristo, que repita conmigo, Señor Jesús, yo te acepto, como mi salvador personal, escribe mi nombre, en el libro de la vida, escríbelo con tinta de oro, para que no sea borrado jamás, limpia mi pecado, con tu sangre preciosa, gracias Señor Jesús, Señor Jesús, mira esa alma, que acaba de aceptar, te acaba de aceptar, yo te pido, que ahora, tú lo ayudes, que tú lo guíes, que tú le des sabiduría, y entendimiento, que los ángeles, ahora están de fiesta, porque un pecador, se arrepintió, y que quiere vivir, para ti Señor, gracias Señor, por esas almas, en el nombre del Señor Jesús, si están enfermos, sánalos, si no tienen que comer, Señor, aún en los basureros, que ellos puedan encontrar, Padre Santo, comida, si no tienen con qué comprar, su medicina, Señor Padre, súplele, Señor Padre, si no tienen donde vivir, súplele un hogar, Señor Padre, porque tú eres un Dios lindo, de amor y misericordia, y paz, gracias Señor, Padre celestial, querido amigo, querido hermano, si te quiere comunicar conmigo, yo te pido, que me puede, me puede escribir, sarahramireministerio, arroba, gmail.com, y también puede, me puede encontrar, en Instagram, como sarahramires, y en YouTube, estamos, la oración, de las tres de la mañana, sarahramires, y también estamos, como la doctora corazón, sarahramires, Dios te bendiga mucho, la paz de Dios, sea contigo, y comunícate conmigo, me puede también, conseguir en Facebook, como, patora sarahramires, amén, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga mucho, chalón, chalón, yo le bendiga, querido amigo y hermano, que me escuchan, que te escuchan,